Las especies exóticas invasoras son plantas, animales, hongos o microorganismos que el ser humano traslada más allá de sus límites naturales de distribución y que logran instalarse y expandirse en el nuevo ambiente. Presentes en todo el territorio afectan la biodiversidad, la salud y la economía. Como si esto fuera poco, algunas de ellas tienen un impacto profundo en la cultura. Hola, mi nombre es Germán. A lo largo de mis viajes por toda la Argentina fui conociendo muchos casos de invasiones biológicas. A medida que avanzaba, pude ver que lo que parecía una amenaza lejana era una realidad preocupante. Cuando una especie exótica como el ligustro invade los bosques templados, cambia su estructura y composición hasta modificarlos completamente. Una selva rica en biodiversidad se convierte en un bosque muy simple, dominado por una sola especie. Y esto afecta inevitablemente a las personas que la habitan. La selva de las yungas genera incontables recursos empleados tradicionalmente por los pueblos originarios. Alimentos, medicinas, fibras, tinturas, maderas, además de materiales de valor sagrado. La biodiversidad es esencial en la cultura y forma de vida de sus habitantes. Las comunidades utilizan el bosque desde toda su vida y los árboles son muy importantes para ellos. Y esta especie invasora está desplazando estos árboles que la comunidad utiliza desde siempre. Como suele suceder, la invasión comenzó con algunos árboles utilizados para sombra en las viviendas. Las aves se ocupan de dispersar sus frutos y así los ligustros van invadiendo la selva gradualmente. Y es por eso que inicialmente no es percibido como una amenaza. A partir de allí se generó una situación compleja porque de alguna forma se invisibilizó por tras de empezar a formar parte del paisaje, con lo cual la gente también naturalizó su presencia. Y pasado el tiempo, mucho tiempo en este caso, recién se empiezan a percibir los perjuicios que eso ocasiona al bosque nativo. La verdad que para nosotros fue sorpresivo. El modo como el ligustro o el sereno, como decimos nosotros, es como una amenaza o como algo invasor, como lo vemos nosotros. Hemos aprendido y así cuando uno va recorriendo el territorio se va a dar cuenta que es verdad, es como una plaga que viene así. En el marco de la Estrategia Nacional sobre Especies Exóticas Invasoras, las comunidades del pueblo Ocloya, en la provincia de Jujuy, comenzaron a trabajar en el control de la invasión de ligustros y en el cultivo de especies nativas para ayudar a la recuperación de la selva. Se comenzó por diagnosticar los alcances de la invasión. En los relevamientos se identifican y miden los árboles y se evalúan distintas técnicas de control de los ligustros. Bueno, vamos a probar con las técnicas de control a ver qué resultados nos dan. Siempre con las comunidades, no son decisiones que se toman afuera, sino siempre en consenso con ellos, así que bueno, estamos trabajando de esa forma participativamente. También se colectan semillas de árboles nativos para su cultivo y posterior plantación en la selva. Para el pueblo Ocloya, la biodiversidad tiene relación directa con el territorio. El bosque no solo asegura el sustento, es una condición para la existencia de su cultura. Un bosque conservado genera beneficios que se extienden a toda la sociedad, trascendiendo las generaciones. Por supuesto, el gran beneficio general que significa la fijación de carbono, la protección de cuencas hidrográficas, la protección del suelo. En una zona montañosa como es la provincia de Jujuy, prácticamente en su mayoría, todos estos elementos son fundamentales y gran parte de la conservación tiene que ver con la conservación de los bosques. Los ecosistemas son ricos en biodiversidad y en recursos naturales, pero son también la fuente de una extraordinaria riqueza que emerge con el acervo cultural de sus habitantes originarios. Cuando una especie exótica invasora modifica y sustituye un ecosistema, va simplificando y empobreciendo tanto su biodiversidad como las culturas que lo habitan. ¡Gracias! ¡Gracias!